Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa wow 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 color de bots está oficialmente en estima ahora ya no estoy que no forma parte más de la familia y yo que es una página donde aparecen todos los juegos independientes de hololight si quieren podemos dar después de esto una revisión de la página para que les interese pero primero gente ahora vamos a darle sí a darle play tenemos opciones que va a ver volumen spx ok lenguajes inglés y japonés no más ok muy bien funciona con justi de ecbox así que podemos jugarlo tranquilamente con justi vamos a jugar a ver la casita de pan pepper box caja de naranja caja de calletita vamos a no con normal modo normal y let's a go y ahí está bien muy bien con r1 disparamos con r1 disparamos y ahí está este que tiene feo hay que mantener presionado siempre el r1 para mantener estar disparado constantemente de esos agujeros de los salen los bichos quiero que no te peguen las balas por supuesto que no te peguen las balas ahí va guarda 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 ahí va se puede jugar tanto con ma con el mouse y con el teclado también pero con justi un poco más divertido guarda con las balas a ver a ver probemos otra mapita let's go let's go sunshine amigo sunshine bonk 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 ahí está pumba toma el martillo bonbonk ahí va a salir uno va a salir uno va a salir no pumba toma boom 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 jajajaja ahí está hay cucarachitas boom boom jajajajaja ¿qué va a salir? angelito boom y abito boom ay devuelve las balas perfecto shotgun 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 ahí va ahí está ahí está ahí está ahí está ahí va muy bien dos quedan dos dos tipitos quedan wey ese hay que cerrar ahí ahhh yubi yubi doble dedo yubi yubi machine gun yubi 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 machine gun yubi 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 machine gun Ahí está Ahí va Ahora con las balas Ahí está Ahí va Un caliche Un caliche Un palo de rey El salito explosivo Cajita, cajita Shotgun Entujeta Ahí está Ahí está Entujeta Ahí va Entujeta El gatito explosivo Fue Entujeta Ahí está, cajita Toma, entujeta Oh, ahí viene el rey Se murió Bien Shotgun Ahí va Shotgun Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Guarda ¿Eh? ¿Eso es Shuba Shuba? Subaru Shuba Shuba ¿Qué tengo? Ahí va Bonk Hammer Ah, me pego justo ¿Qué tenemos? Score 6 Hay score 6 Ah, reti, reti Colecciones en tu caja de colores Tengo que buscar cajita Tengo que buscar cajita, cajita ¿Dónde hay cajita, cajita? Tengo que buscar cajita Cajita, la cajita ¿Dónde hay una cajita? Recordemos que este juego Es como más para pasar el tiempo Es un juego familiar Para pasar el tiempo Así, disfrutarlo No tiene nada de competitivo Es un juego casual Por supuesto, gente Así que No hay que perder este ejército Ni tampoco de así presumir ¿Quién tiene el mejor récord Durando más tiempo? Ojo que Ay, lo que no Ah, me tocó el caniche Ah, jeje Score 6 Let's go, amigo Let's go Let's go, amigo Let's go Seguido puede Puedo probar tu mapa Si pierdo otra vez Puedo Cambio tu mapa Acá hay una cajita Dual finger Dual finger Ahí va Ahí va Queda la cajita Ahí va Queda la cajita Queda la caja Que la caja ¿Dónde hay una cajita de corones? ¿Dónde hay una cajita de corones? Ahí, ahí, ¿ah? Ahí vi una, creo. ¡Sí! ¡Yubi, yubi! ¡Ah, balazos! Y encima rebotan. Balas de rebote. ¡Yubi, yubi, yubi! ¡Vuelve! ¡Ahí va! ¡Shotgun! ¡Una cajita más! ¡Machine Gun! ¡Oh, los reyes! ¡Hay más los reyes! A ver, ahí, ¿dónde va? Ahí va. ¡Majitos explosivos! ¡Yubi, yubi! ¡Yubi, yubi, yubi! ¡Ahí la vano! ¡Ah! ¡Me tocó justo la yuba! ¡La yuba Subaru! ¡Me tocó, amigo! ¡Let's go! ¡Me tocó justo! ¡Ah, Dios! ¡Garachitas! A ver, a ver. ¡Gajita, quejita! ¡Garachitas! 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 ¡Majitos! ¡A ver, a ver! Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, jajaja Está buenísimo esto de las barras infinitas también ¡Ah! Me tocó justo ¡Ah! Bueno A ver, a ver Pepperbots, Orange Mode Vamos a la Orange Mode, Hard Mode Normal Mode Ahí va, un Super Hard Mode El modo dije ¡Listo Sunshine, amigos! ¡Sunshine! ¡Listo Sunshine, amigos! ¡Sunshine! La musiquita está muy buena, eso sí ¡Oh! ¡Ah! Encima sin salida, eh Ahí hay una cajita ¡Ponc! 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 ¡El Hammerpad! Toma 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 Ahí va Toma Toma Ahí va Se ha ido rebotando No Toma 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 ¡Ponc! No, me gusta... ¿Va? Ahí vas ¿Cabó el carito? ¿Quién dispara tanto? ¡Ah! Me tocó el caniche A ver, a ver Vamos a ver Otro nivel Ah no, son 1, 2, 3 Son 3 niveles no más A ver, volver al título A ver, volver al título Armas Fingergun Machinegun Shotgun Bonhammer Y desconocido, ah, bazooka Otro, shotgun sierra No sé que es eso La pelotita El huesito, eso es un gato Un perro No sé que será ese A ver Ahí está Eh, a ver Vamos a ver Una partida más A ver, a ver Let's go Time to duck Ahí va Ah, no dure nada Ahí está Por colgado, por colgado Me pasó Cajitas Shotgun Machinegun Yubi Jujudo Ataca Hino Bunk 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 Dime Bunk Bunk ¡Sócalos con ganchas! ¡Let's go Sunshine, amigos! ¡Sanshine! ¡Lluve, llueve! ¡Yubi Bulber! ¡Ahí está! ¡Yubi Bulber! Ahí va. Estamos bien. No hay nada peligroso ahora. ¡Excepto ahora! Ahora sí, que vengan los rebotes. ¿Quién tira? ¡El angelito! ¡Oso! ¡Uy! ¡Machine Gun! ¡Punk! 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 ¡Punk Hammer! ¡Chapa, chapa, chapa! ¡Oh! ¡Ahí está Shubaloo! ¡Shuba, Shuba! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! Toma. Toma. Ahí está. Muy bien. La comió el perre-rey y su malo. ¡Ah, no! Alma desbloqueada. Ex-Potato Cannon. Una... Es la bazooka. Precisamente caja de corona. Ex-Potato Cannon. ¡Oh, buenísimo! Ex-Potato Cannon. ¡Ja, ja, ja, ja! A ver si ya podemos conseguir. Ahí está la cajita. ¡Ube, ube! ¡Yubi Wolver! ¡Potato Cannon! ¡Ahí está! ¡Una bazooka, sí! ¡Ex-Potato Cannon! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Otra para vos también. ¡Ja, ja, ja! A ver. Gatito. Recibo, chao. ¡Guau! ¡Era ahí, erra ahí! ¡Guau, guau, guau! ¡Ja, ja, ja! ¡Otra vez a ver! ¡Guau, guau, guau! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Carga rápido, carga rápido! ¡Ahí está! ¡Uuu! ¡Ja, ja, ja! ¡Yubi Wolver! ¡Wow, wow! ¡Shutgun! ¡Wow, wow! En tu jeta. En tu jeta. Ahí va. ¡Falta cajita más! ¡Yubi, ubi! Ahí va, ahí va. ¡Yubi Wolver! Claro, hay que cohesionar cajitas para desbloquear todas las armas. Claro, he tenido un número de cajitas para desbloquear cada arma nueva. ¡Aca, espera, no! ¡Aba ta cajita más! ¡Ahí va! ¡Shut the gun! ¡Expotato! ¡Expotato! ¡Ahí está! ¡Ahí la pipi! ¡Toma! ¡Ahí está! ¡Carachas! ¡Toma! ¡Toma! ¡Uuuh! ¡Quieres, queres! ¡Uuuh! 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 ¡Ahí va! ¡Toma! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Uuuh! ¡Uh! ¡Uh, uh! ¡Ahí va! ¡Ponga nachita! ¡Ouuh, uuh, uuh! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Ay! No me dan para esquivar las cosas. Ahí está, ahí está. Cañiche. Oye, los cañiches. Ahí va, ahí va. Muy bien, muy bien. ¡Yui! ¡Volver! Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Yui, yui, yui! ¡Yui, yui, yui! ¡Yui, yui, yui! ¿Alta cajita más? ¡Dragón mute! ¿Dragón mute? ¿Quién? ¿Ya aparece un boss? A los 11 puntos aparece un boss. ¡Ah! ¡Está enjaulado! ¡Ah, no! ¡Me mató! ¡No puede ser! Encima el score... Al puntajeo se aparecen los bosses. ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Ah! ¡Dios mío! A ver... ¡Ahí está! ¡Buenísimo! Esta cajita tenemos en total. ¡Está buenísimo, gente! ¡Está buenísimo! Muy bien detenido, la verdad. Y ahí tiene el sistema de logros. ¿No os acuerdo cuántos logros hay ahí? Oh, pero si hubiera bajado al jefe, hubiera tenido tremendo lograzo. A ver, a ver. Antes que nada, gente. Quiero pasar a mostrarles acá, eh... ¿Dónde pueden encontrar los juegos de Hololight? A ver, Ichio. Ahí está, Ichio. Acá. Normalmente, el juego de CoronaBots... ¡Uy! ¡Muchos respetos! ¡Uy! ¡Muchos respetos! ¡Muchos pedidos! A ver... ¡Aquí está, gente! Acá. Esta página Ichio puede encontrar... Ya de forma anticipada para jugarlo gratis. Obviamente, en estado prueba de beta. Los juegos de Hololight. Hay un montón, gente. Hay muchos juegos independientes acá. Así que ellos también van a encontrar juegos de empresas, eh... O sea, como WayForward. También para probarlos. O sea, tanto para su versión PC... O para, eh... Como para Nintendo. A ver, por ejemplo. Voy a poner Hololight. Y acá van a aparecer... Otros juegos también. In the Hololight. Este, por ejemplo. Into the Followers. Este juego RPG está buenísimo, eh. Yo creo que más adelante, futuro, va a salir este juego RPG. Porque, una. Es una... Es un RPG... Que está constantemente actualizando. Tiene misiones, así como... Tiene modo historia también. Una... Aparte, es como tipo... Un RPG por turnos. Pero es muy bonito y tierno. Y aparte, yo creo que este va a estar muy bueno. Del tipo que esté finalizado por completo. Y, obviamente, va a ser un juego de un solo jugador. No multijugador. Hololight. Producción Meme. Ah, Producción Meme. Después tenemos acá, por ejemplo. Concier RPG. Concier RPG. Este es otro también. Hololight. Va a ser algo. Holomanyu. Hololight Manju. Es el de... ¿Vieron de las frutitas esas que se acumulan? Bueno, Hololight Manju también es la versión de las frutitas. Que uno va juntando y se van haciendo más grandes. Y así... Se van creciendo. Hololight Defense. Bueno. Dale Pecora. Pecora King. Haven Hello. Hololight Fighters. Otro. Este ya en 3D. Un Hololight Fighter. Como el... Como el Hololight de peleas. Pero en pelea. Pero en 3D. En 3D. World Time Platformer. Este otro. Este es muy parecido al de los gatitos. Eso que tiene que hacer. Juntar a jugar el equipo. Parece. Va. Hay un montón. Super Peco 35. Esta buena. Tipo un Pecora Mario Bros. Mario Bros. Mario Bros de Pecora. Hololight. The Game. Fanmate. O sea, es como una... Novela visual. Hay un... Van a encontrar un montón de juegos. Hasta incluso el... El... El Corone Doom. El Doom. El Doom. El Doom. El Doom de Corone. Jajaja. La verdad gente. La verdad. Va. Hay un montón de juegos de Hololight. Tanto los que están en desarrollo. En estreno. Y pueden probar la beta también. Acá hay uno de... Jajaja. De Iron Mouse. Jajaja. La verdad gente. Hay de todo. De todo para probar. Ichio es gatito la página. O sea. No es un gatito que es una cuenta. Es solamente conectar a la página Ich.io. Por poner Hololight. Y pueden encontrar un montón de juegos. También están viendo este desarrollo como beta. Que quién sabe cuál de todos estos puede terminar en Steam oficialmente. Y bueno. Y eso depende del creador mismo. Si quiere que sea gratuito. O si quiere que sea pago. Así que incluso. Mira. Hasta de Amelia. Ja. Hay juegos de Amelia. De Matsuri Widget también. Hololight Funkin. El Hololight Funkin. También hay Funkin. Jeje. Y bueno gente. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Like, suscríbete. Dejame en el comentario. Y será hasta el próximo video. Nos vemos Moreno. Piense mucho. Bye bye. Bye bye. Ja 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 ja. Chau. Chau.